Hablando de General Rodríguez, vamos al encuentro del director de deportes de la comuna. Se trata de a quien recibimos en el estudio, el profesor Pablo Bustamante. Pablo, querido, buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo va la vida? Buenas tardes, Juan. Gracias a usted y a todo tu equipo por la invitación, por venir, por invitarme a tu programa, a tu estudio, que es maravilloso. Muchas gracias. Bueno, ahí está Celeste también con nosotros. A Celeste, saludelo nomás. Hola, Celeste. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Pablo? Un placer. Bien, bien, bien. Bueno, todo esto de la eventualidad, esto de la pandemia, toda esta cuestión. Pero, en el deporte, y gracias a Dios y a la evolución de la pandemia, este año se han podido llevar adelante las distintas colonias, las actividades deportivas de verano, llevadas adelante por la dirección, digo, por el gobierno municipal, que son un montón, Pablo. Y me imagino que esto es el resultado de todo un año de laburo, de planificación, y me imagino que me sentí una gran satisfacción, porque son un montón de chicos que van. Sí, la verdad que para nosotros fue un año de mucho trabajo, de una puesta en valor de las instalaciones del Polideportivo. Que el año anterior no pudimos generar una colonia porque justo estábamos en medio de la pandemia, se realizó, pero con mucha precaución, muchos protocolos. Lo que hizo que, bueno, que este año ya se, al poderse abrir más la cuestión sanitaria, tengamos varias colonias. O sea, arrancó en el mes de enero la colonia ATR, que es organizada por la provincia de Buenos Aires, por la gente de educación, donde nosotros todos apoyamos la parte logística, con micros, también operativamente con profesores. Pero hacía muchísimos años que la Municipalidad General Rodríguez no efectuaba su colonia propia. Siempre fue articulada con educación o con diferentes programas que bajaban en su momento provincia. Así que esta colonia es netamente municipal, con el primer y segundo día, ya el día de hoy, con más de 400 chicos. Y la verdad que para nosotros es una satisfacción porque, como le decía en la bienvenida a los chicos, yo fui partícipe de esas colonias en los años 90. Tuve como profesor en los primeros años del 2000. Y bueno, hoy me toca estar dirigiendo y la verdad que es una sensación encontrada gigante. Bueno, y con todas las mejoras que tiene. Bueno, seguramente ahora vamos a hablar de las inauguraciones que se han hecho, que para nosotros también es increíble. A ver, esto que mencionabas de un trabajo netamente local, del gobierno, de la dirección de deportes, porque es muy complejo organizar, articular, profesores, guardavidas, toda la cuestión logística, el traslado de los chicos, imagino. Porque General Rodríguez tiene esa particularidad, lo hablábamos antes de salir al aire. Tiene lugares que están muy alejados del poli y digo, no podés llevar la pileta. Más allá de la descentralización, que después vamos a hablar de eso. Pero, digo, me imagino esto que mencionabas, no es que decís, bueno, mañana empezamos con la colonia y chau, es el trabajo de todo un año. Exactamente. Nosotros durante el mes de enero pudimos descentralizar la colonia a través de este programa, como te decía, que ya va a TR, donde con más de 5 colectivos íbamos a todos los barrios de General Rodríguez, a traer los chicos a las piletas municipales. Pero bueno, en esta ocasión, ahora, en el mes de enero, nosotros ponemos toda la carta sobre la mesa, donde están todos los profesores de la dirección de deporte abocados exclusivamente a la colonia. Se habla de algunas actividades que nosotros mantenemos por tradición y porque, bueno, por el calendario competitivo que se acerca, que en marzo, abril ya están compitiendo, después están todos los profesores abocados a la colonia. Qué bueno, qué bueno. Sí, ahí tenemos algunas imágenes de lo que sucedió en los últimos días. Digo, ayer tuvimos la... A mí me encantó esto de la inauguración del tobogán con el Intendente García deslizándose, me parece absolutamente extraordinario porque además, digo, del tobogán y de todas las mejoras que hubo en las piletas, este brazo que va a permitir que personas con alguna dificultad o con discapacidad puedan disfrutar de la pileta. Me parece, Pablo, que también, digo, hay que destacarlo. Sí, la verdad que lo del brazo hidráulico, como estamos viendo ahí en la pantalla, es algo que lo veníamos pensando hace un montón, obviamente lo veníamos pensando en conjunto con ADEGRO, que es una asociación civil que trabaja y funciona ahí en el Polideportivo Municipal. Se ha trabajado mucho para poder adquirir ese brazo. ADEGRO ha hecho varios eventos, de los cuales el más importante fue un triatlón allá por el 2020, donde se recaudó la plata para poder comprarlo. Se compró, pero no se pudo instalar porque justo vino toda la pandemia y así que bueno, ahora se colocó y la verdad que sí, es como decías vos, es para darle la oportunidad a todas las personas, porque las piletas del polideportivo son de carácter olímpicas, o sea, que son como un cajoncito, no son como otras piletas que por ahí tienen tipo una rampa de bajada, que tienen accesibilidad más fácil para personas con diferentes discapacidades. discapacidad, en este caso, bueno, el brazo hidráulico va a cumplir ese cometido y que bueno, y que hoy, por hoy, tanto la colonia de adultos mayores que tenemos, como la colonia de discapacidad, que son también colonias municipales, hay varios chicos que ahora van a poder meterse con el brazo. Bueno, se venían metiendo, pero vos no sabés lo que era el esfuerzo de los profesores para meterlo y para sacarlo a los chicos y a las chicas. Claro que es el tobogán, me encanta. Y bueno, el tobogán es un atractivo que... Me encanta. Que bueno, que para... Ahí se mete Mauro. Es un chico más, es un chico más. Es fantástico. Y bueno, aparte, Pablo, a mí me parece que... Ahora vamos a permitir que se les tenga algunas preguntas, por supuesto. Pero a mí me parece que estar en la dirección de deportes, en un gobierno encabezado por Mauro García, que tiene un fuerte compromiso con el deporte, debe ser de un apoyo constante por parte del intendente al área. Sí, sí, la verdad que con Mauro tenemos una fluidez muy importante. Nosotros tenemos en deporte un equipo, la verdad que también fenomenal, con profesores, profesionales de primer nivel, que nos traen proyectos y encaramos y no le tenemos miedo a nada. Y a ese miedo que se puede llegar a generar, Mauro te lo corta y te dice encaremos y vamos. Miedo en el sentido por ahí, por generar infraestructuras grandes, como cuando se inauguró el CIM, que es el Centro Integral de Desarrollo Deportivo, que tenía los dormis, el laboratorio. Eran cuestiones que hoy las tenemos, pero en su momento eran impensadas. El piso del polideportivo. Bueno, el parqué. O sea, todo ese conjunto en su momento fue planificada y la verdad que teníamos muchas dudas. Pero bueno, cuando tenemos un intendente que la verdad apuesta al deporte, ve con claridad lo que significa el deporte para la juventud, y el equipo de deporte que también acompaña, la verdad que, bueno, se alinean los planetas y las cosas surgen y van saliendo como debe ser. Celeste Juan, adelante, por favor. Sí, bueno, Pablo, yo iba a preguntar justamente por el brazo hidráulico, pero ya me respondiste todas las dudas de antemano, cuestión que me parece muy interesante, porque no es que yo ande recorriendo piletas por todo el país, pero no es algo que haya visto en otros lugares. Y pregunto, ¿no? En estos proyectos que lleva el equipo de profesores, con los que trabajan, me gustaría saber qué otros proyectos tienen en mente ahora en la dirección de deportes. Pienso, bueno, que ya han sido nombrados el año pasado el tema de los próximos polideportivos, bueno, más playones que se vienen. Y te quería preguntar, porque hay gente, hay personas que ya no estamos en edad de colonia, si en algún momento la pileta va a estar habilitada para el público en general, digo, para que podamos ir a, vallar iba a decir, para que podamos ir a pasar un día a la pireta, o bueno, o en algún momento hacer natación ahí. Sí, la verdad que, bueno, proyectos hay un montón todavía, obviamente están los playones, se vienen 15 playones más para los diferentes... Que se crean los 12 que ya hicieron. Exacto, aparte de los 12 que ya están, hay 15 playones más para los diferentes barrios más periféricos de General Rodríguez, los polideportivos, que también estamos encarando con... Articulando con el sector privado, con diferentes organizaciones sociales... Qué bueno. Y con el Estado. Y la última pregunta que me decías era... La de la pileta para todo el mundo. La de la pileta, la verdad que sí, también está proyectado, la idea era nuestra, es saber si este fin de semana podemos habilitar sábado y domingo las piletas municipales. Es una logística distinta, porque la verdad que lo estamos pensando y a ver si lo largamos o no lo largamos, por la cantidad de gente. Nosotros cuando salimos con la colonia municipal, en dos días ya hay más de 400 chicos. O sea, y eso va a llevar a llevar una logística distinta también para que sea una pileta abierta de sábado y domingo para los vecinos de General Rodríguez, donde estamos ideando una serie de pulseras para tener un cupo limitado para que no se exceda y que los guardavidas puedan trabajar de la menor manera y brindarle la seguridad más que nada al vecino. Así que, sí, sí, está proyectado, esperemos poder lanzarla este fin de semana y si no es este fin de semana va a ser el otro. Hablame un poco de los playones, porque constituyó una promesa de campaña de Mauro García que se cumplió, con creces, porque son 12 playones que se han hecho en distintos barrios, el último inaugurado ahí en el barrio Mi Rincón, que también hablábamos, que es tan necesario porque a veces quedan lejos del centro. Bueno, 15 playones más, Pablo, es una locura, es fantástico. Y uno piensa, o sea, esto te da las pautas de que no había playones deportivos, no hubo políticas deportivas en otros gobiernos como la descentralización que se está pensando en este momento, vos pensá que Rodríguez tiene 74 barrios, 75, o sea que ya venimos con 12, 15 más, o sea, todavía nos falta un poquito más, pero la verdad que... ¿La idea es uno por barrio o uno cada dos? Digo, por lo que plantean, ¿no? Porque son muchos. Y estamos haciendo, por ahora estamos haciendo radio de acción para que en este momento varios barrios cercanos puedan participar del playón. A parte de vértices, ¿no? De cuatro barrios. Exactamente. Lo ponen, digamos, en un lugar equidistante. Exactamente. Pero sí, está planificado que cada plaza pueda tener su playón deportivo, eso va a llevar mucho tiempo, es un proyecto a largo plazo, pero bueno, está todo planificado, está todo pensado, y con la voluntad tanto de la gente de obras públicas, que también genera los planos y la gente de deportes que después tiene que ir ahí a brindar servicio a la comunidad, como también hacer que la comunidad integre y cuide los playones, porque después está también el feedback ahí entre el vecino y el Estado para que se cuiden las instalaciones. Esto te quería preguntar, ¿no? Digo porque la construcción, la inauguración de un playón repercute en un barrio o en un grupo de barrios de distintas formas. Primero, esto de que los chicos lo deben utilizar y acercar al deporte, pero también es una gran mejora a nivel, no solamente deportivo, sino de infraestructura para los barrios. Los barrios se ponen más lindos, la gente, me imagino, lo debe recibir con mucho agrado. Contame un poco de eso, Pablo. Mirá, el último playón que se inauguró, que fue en el barrio Mirrincón, es un barrio que, bueno, vos lo conocés, es un barrio que está bastante detrás de mano de General Rodríguez. Es un lugar donde todavía hay muchas calles de tierra, la plaza cuando se llueve se inunda, se llena de barro, o sea que cuando hay actividades deportivas y hay lluvia, llueve y se tienen que cortar por varios días. Esto lo que genera es que uno está lloviendo y se puede seguir haciendo actividad deportiva, o ni bien para llover ya automáticamente pueden acceder, aparte de la seguridad que le da, porque son instalaciones como es el playón, que también está todo iluminado, eso es la seguridad, la plaza queda mucho más iluminada, la gente, las familias se acercan a ver a los hijos jugar a la pelota, al voley, al jamón. Entonces genera un clima distinto en el barrio, de acercamiento, donde la comunidad empieza a convivir y empieza a transitar otras cuestiones que lo atraviesa, en mi forma de pensar es el deporte, o sea el deporte en ese sentido es muy importante para entrar en los barrios, acercar a la familia y ayudar a la comunidad, y ahí donde el Estado tiene que estar con todas las otras áreas, como ANSES, como PAMI, como bueno, así que esa articulación está ocurriendo también, así que hay un equipo tremendo. Por eso te preguntaba, no es una cuestión solamente de salud o deportiva, sino que tiene que ver también con lo social. Exactamente, exactamente. Celeste. Sí, me parece importante porque bueno, es como hablábamos en algún momento con otro funcionario, esto de decir que en un momento se criticó tanto, bueno, el centro de alto rendimiento deportivo, cuando no sé, faltan luces en tal calle, pero a mí me parece súper importante brindarle inversión a lo que es el tiempo, la recreación de los chicos, ¿no? Porque sobre todo, bueno, en mucho tiempo que no hubo quizás la posibilidad de salirnos a una plaza, se habilitó antes de quizás ir a las clases presenciales, y era un espacio donde los chicos podían disfrutar con bajas chances de contagiarse, y aparte donde pueden disfrutar todos juntos en un espacio que lo brinda el municipio y que, digamos, no van a tener algún problema, ningún tipo de problema allí, ¿no? Claro, claro, aparte también te genera herramientas para trabajar y para generar diferentes cuestiones en lo deportivo como son la liga, ahora nosotros hemos generado el año pasado con los playones que ya se hicieron, la liga municipal de patín artístico, y eso genera una cantidad de chicas y chicos también que hacen patín artístico en diferentes barrios donde nosotros hemos puesto profesores para desarrollar, y la verdad que el cierre del patín artístico fue tremendo, muchísimas, te puedo asegurar que más de 400 chicas haciendo patín artístico, yendo de un barrio a otro, en una liga donde se le da un reconocimiento, se le da un diploma, se le da una medallita, y son los primeros pasos del deporte social y que el chico se empieza a entusiasmar, y uno, obviamente, también está pensado en lo del centro de desarrollo, que si una vez que empiezan a tomar cierto nivel, el Estado también tiene que estar presente ahí para poder captar a los chicos que tengan ganas y que a la vez tengan condiciones para seguir mejorando su performance, y poder participar en el centro de desarrollo. Pero bueno, también cuando uno hace, también hay gente que deshace. Nos pasó que, por ejemplo, en diciembre del año pasado, en la última sesión del Consejo Liberante, la oposición nos votó en contra para que la selección argentina de volei pueda participar y hacer sus concentraciones ahí. Y la verdad que fue un dolor muy grande para el deporte. Fue un retroceso, pero terrible, porque habíamos generado convenios con la FEBA para poder instruir, para ir a dar clases en los diferentes barrios con la selección argentina. Y bueno, todas esas cosas truncan, por ahí el pensamiento y el desarrollo del deporte, desde las bases hasta el alto rendimiento. Bueno, es interesante también esto que manifestás. A mí me parece que la diferencia entre Estado presente y Estado ausente se nota. Y en estas cuestiones que vos mencionabas, que venís contando, es evidente que la presencia del Estado es necesaria y que se nota. Se nota esto que decías, el centro de alto rendimiento, pibes que quieren hacer una carrera, hay que seguir, y que el Estado les dé una mano, porque si no se tienen que ir hasta Buenos Aires, que a veces no pueden. No, no, es que es eso, Juan. O sea, si no hay un Estado presente, el deporte no se desarrolla. O sea, uno puede hacer recreación, puede hacer deporte social, pero si un Estado quiere desarrollar el deporte, tiene que estar muy presente. Muy presente. Y eso no es un trabajo de hoy para mañana. Eso es un trabajo a largo plazo, con políticas deportivas que trasciendan gestiones, y que, bueno, se ve que por ahí, obviamente esto es muy político, pero lamentablemente siempre salen perdiendo los pibes, porque acá los pibes no tuvieron la oportunidad de ver a la selección, de ver cómo entrenan, a los entrenadores mismos de los diferentes clubes de Rodríguez, o de la zona, porque íbamos a brindar capacitaciones con los entrenadores para los entrenadores. Y la verdad que todo eso se truncó, no se pudo desarrollar, y bueno, esperemos que más adelante se pueda reflexionar sobre eso, y que el deporte es transversal, y que el deporte es algo que le hace bien a todo y no le hace mal a nadie. Me quedo con esta última reflexión. Pablo Gustamante, muchas gracias por venir. Gracias, Juan. A vos y gracias a todo tu elenco de fenomenales periodistas. Muchísimas gracias.